Desde mi punto de vista, la decisión que tome está su potestad, es decir, si los otros pagan la cláusula y él quiere irse, no hay nada que agregar, está perfecto, se quiere ir. Ahora, si él dice, me gusta el país, me gusta que hay una cantidad de jugadores que están saliendo, que yo estoy trabajando, estoy a gusto, mi familia está a gusto, yo ya no necesito tanta plata, son muchos factores, pero muy propios de él. No hay ni que alabarlo, ni que atacarlo por la decisión que pueda tomar. Yo lo que creo es que él no solamente está pensando en que si se va a Paraguay o al país que fuera, va a ganar más a corto plazo, que se acaban las eliminatorias, porque si no clasifica, no tendría mayor rédito. En cambio, si se queda en Costa Rica y clasifica, no solamente se va a ganar el premio de la clasificación, clasificando a Costa Rica, sino que además su nombre se encumbra todavía más. Es que tiene una Copa América muy clasificada. No es lo mismo decir que fue mundial, que fue dos mundiales con dos confederaciones diferentes, obviamente con dos confederaciones diferentes. Pero, 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 si usted ve a Alfaro o ve a Lozano en México, usted ve cómo salió mejor parado. Además, todas las personas, digamos, la trayectoria que tiene es un... Todas las personas tienen ego profesional. Y yo creo que un... O sea, Gustavo Alfaro está sacando pecho porque prácticamente que él está iniciando una selección de cero. Y le ha ido caminando, que ya se vieron algunos resultados en Copa América. Y yo creo que a él le gustaría poder terminar lo que él está desarrollando. Y que ya la decisión del dinero ya la tomó por primera vez cuando vino a Costa Rica. Porque cuando vino a Costa Rica, sabía que iba a recibir muchísimo menos dinero que en otras elecciones en el sur del continente. Pero él, la idea de él gestionar su proyecto, creo que le llamó más la atención. Exacto. Porque vemos la situación ahorita en Paraguay. Obviamente, en Paraguay ilusiona por el desarrollo de Costa Rica en Copa América. Pero en Paraguay la situación está muy tensa. Bueno, es que esa federación es un poco caótica, pero hace rato. Y además eso, tienen la urgencia de volver un mundial.